Vamos a ver qué mierda de ejército se ha cogido Patitodo esta vez. Vamos a partir al Rome para celebrar que ya somos 300, así que, por supuesto, yo voy con Esparta, ¿qué lleváis?, malvados, ¿qué lleváis? Dios... ¿Tiene Esparta también? Roma. Yo voy con Roma, yo voy con Roma. Vamos a ver qué me aclare. Vale, yo me quedo en el centro entonces. Vamos a centrarnos un poco, si queréis, bueno, como queráis. A ver, ¿por qué no me deja? Ayúmán. Bueno, yo me voy a poner la tirita aquí antes de dar que, es la que, bueno, una vez con el Lara se hace la hostia de tiempo, pero... En fin, a ver qué sale. Ya estamos llorando, vamos a empezar y ya estamos llorando, eso no es buena señal. No es normal. Hostia, que me dejó el general. Yo te diría que vinieses un poquito más por acá. Y eso... Eso acerrera muy fácil, así. Bueno, es... ¿Qué le pasa a Lara? Es que no habla nada. Está muteado. Ojalá superceso. Bueno, vamos a hacerle... A ver si podemos hacerle un Buka que ha patitado por el 300. Como le gustan los Buka que es macho. A mí me gusta que por fin Noveno va a ganar alguna partida en el ganado. Alguien se ha caído. ¿Quién no se ha caído? No es que yo no. Pues habrá sido Larax, quizás. Vale, aquí Larax. Pues la Crocs entonces, que es el otro que falta. No, no. No lo sé. Yo creo que lo que pasa es que chupas y listo. Ha habido vuelta a la vida. Eh, ¿me escucháis ahora? Te escuchamos. Sí, sí. Joder. He estado todo el rato hablando con el micro muteado. Bien. A ver qué tenemos por aquí. Un montón de trampitas. Muchas trampitas. Me ha tocado Noveno en el diccionario. Espero ganar. Os aviso de lo que estoy haciendo. Uy, aquí. ¿Cuánta Roma? A mí me ha tocado más, pero así espero aguantar. Vale. Te acompaño. ¿Cuánta Roma? Con la guerra civil romana. Madre mía, cuánta Roma, tío. Como no están chetos. ¿Cómo están más? ¿Cómo están más frente? Pues... Yo diría que hacer algo más o menos así. Estás adelantando. Que no hagáis caso de esa línea verde. Va un poquillo lento esto, ¿no? Bueno, es que somos muy lento. ¿Quién hostea exactamente? Eh, se supone que yo... Pues no sé por qué va tan lento. Poder, que rápido. Que rápido. Puto escalar amosadores, tío. De verdad. Como tú, comando. Vamos a tirarle... Ese es mi secreto. Ese es mi secreto. Eso es. Es un superjuego con... Buena mierda para todos vosotros. Eso es. Viva. Nadie lleva alefantes, ¿no? No, no. Eso pero... Carga aquí, carga, 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 carga. Y hay que... Se han colado por detrás. ¿Qué es esto? Y no, ya vuelve. Vete, 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 porque te van a reventar ya. Esto para ti todo, qué coño. Vete, vete, vete. Te tardan en reaccionar. Falagueado. Bueno, la caballería es mala. Titi. 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 No sé cuando empieza la nueva estrada. Eh... Ponte por ahí, no me no. No voy a dejar ahí ninguna be... Cuidado con los de atrás eh, carquero. De caballo. De patito dos. Como no. Ven a enseñarles son Argueros a Caballos. No, pero que mierda ese No, son... ¡Correre, hijos de puta! ¡Correre con la caballaria! Son lanceritos nada más No tengo mis arqueros chetos de los astritas Yo no sufrí tanta baja, eh Si le disparéis con la arquera acabáis matándolo No aumenta aguantilla Ya, ya, ya Ya, 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 tranquilo Que ya Uy, mierda No lo quería escribir Que ya es ya, ya lo entiendes ¿Quién será mi edad desde el principio? ¿Quién es el nubazo que ha dejado el genera atrás? A ver, vamos a vamos a juntar, vamos a juntarnos un poquico La táctica ¿Tú qué vas? ¿Full caballería? ¿Qué va? ¿Si solo tengo tres? ¿Dónde están tus fundadores? ¿Quién va a full caballería? Pues enfrente de las tuyas, Larax Exactamente enfrente Ah, coño Con esta noveno ¿Y tú? Vale Estoy empanado Eh, Luis, mira, haz eso Luis, haz eso Luis, haz eso Pero te lo digo en serio que no estoy viendo nada Pues mira por detrás de todo y haz esto Vaya desastre Cuidado con esto también Ey, ey, ¿cómo? ¿Qué es esto? Hay Paddy todo haciendo fuego Fuego aliado Se están muriendo más por flecha que otra cosa Vale, ya está Te digo yo, a los de Zea les costaba tanto hacer que se distinguiesen las tropas aliadas de enemigas Así más fácil, quiero decir Ey, ey, cuidado, cuidado Que sí, que... Oye, te la he pillado Jajaja Es que estoy pendiente de salvar a los de Luis pero no... I'm so sorry Es mi primerito día A tu primerito día, no Bueno, aquel no contó Aquel simplemente pasas tú por encima y... y ya está Anda, va ¿Crees que no te he visto? Ya, no te he visto ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Ok ¡Ahí está! ¡Caula! ¡Una de nuestras equipas ha utilizado toda su amunición! ¡Una de las equipas ha utilizado toda su amunición! Dat English Lo de ahí, tene Dat English es casi tan bueno como mi capacidad de jugar Madre mire Vamos a ver que era un menú Ah, mierda Tío, que no suelta el pincel ¿Qué cojones hacen mis piqueros? ¿Alguien me lo puede explicar? Se supone que... Vale, van sin picas, muy felices, muy, muy ricamente Muy ricamente A ver, ahora se entera y está diciendo que cojones Bueno, atrás Tan rica, vale, pues con eso prácticamente habré perdido Si te has dado cuenta tarde Ay Y yo aquí tan feliz No, pero no le den la espalda La acera ¿Por qué huyes, Larax? Con todo Porque tienes picas Mientras los arqueros hacen algo El enemigo general está muerto Me gusta tu filosofía ¡Spartans! ¡Spartans! ¡At speed! ¡Double time! ¡Spearman, at the ready! ¡Orders are racing! La acrox usa tu caballería ¡Como meten los putos héroes de Esparta! Es una cosa... ¡Brutal! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Generals! ¡As you command! ¡As you command! Nada, que sigue corriendo ¡Advance at speed! Bueno, yo ya estoy vendido del todo, eh No jodas Aguanta, cobarde No te marques la del inglés No te marques la del inglés Me han mandado las picas ya los cabrones Yo estoy con otras picas también, aquí sigo Dios, ¿no hay picas o qué? Cuatro de picas nada más Eso Oye, que no nos sorprenda que tiene ahí atrás unos... unos caballitos ¡No te marques! ¡No te matamos! ¡No te matamos! ¡Gracias! ¡Que va, tío! ¡Y Noveno no me ha dado la puntitud de ver porque no ha querido! ¡Nos hombres flien el campo de la... ¡Nos hombres flien el campo de la batalla! ¡No, no, no! ¡Cagada! ¡Por fin se va la caballería! He debatido todo Ya está, la puntilla. ¿Qué hacen estos? Tío, qué mal funcionan las picas a veces, en serio. Picas putas, damas. Vaya pelotica fina me tienen aquí hecha, ¿sabes? Esta es la idea. V de victoria. Los espartanos funcionan muy bien en pelotica. Bueno, ¿cómo van los otros frentes? Vale, esto está hecho. Fantástico. Qué lento que están perdidos. Me quedan tres, chavales. Me quedan tres. Aguanta como un hombre. Como un hombre lo estoy aguantando aquí. Pero el flag pues este... No me queda. Una de esas picas van a caer. Qué caballería. Vamos, espartanos. No ha sido tiempo sin jugar al Rome. Qué lento. Caras, llevas tanto tiempo que te he ganado hasta yo, joder. A callar. No. No. No os vayáis, caballitos. Aún tengo el... Creo que aún tengo el replay de esa partida, ¿eh? Muy buena. Esa partida fue la mejor partida de la historia. No sé si puedes hacer eso. Eso tenía pensado. Estaba mirando en otro sitio. Confía. Esto me pasa por confiar en mi aliado que me cubrí yo en el flanco. Que no va. Tío, la croco. Eh, pa' ti todo. Es esos os... Oplitas que tienes ahí atrás. Mándalos contra los pretorianos, anda. ¿Qué Oplitas? Están ahí sin hacer nada. Es esto. Los que están atrás. ¿Qué Oplitas? Joder, los que están atrás. Solo tienes unos atrás de todo. Ah, pero... Usa los... Usa los comandos, tío. Lo vuelvo a repetir. Es la segunda partida que juego. Ah, toma, por favor. Primera la acabamos en siete minutos. O algo así. Yo estoy fuera, chavales. Aguanta. No, no, ya no. Estoy jugando aquí uno contra diez, tío. Llevo jugando todo el flanco uno contra diez. Estaba contra... 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 Winky. Y aquí ha venido todo Cristo. Ahora viene Luis a pisotearme. Yo estoy cayendo, eh. Claro, porque Roma es strong, tío. Si no fuese porque ahora viene el bueno de Luis, no. No, no, ahora ya está. Dios ya ha caído. Ahora va el flanco y... Aguanta, aguanta. Me cago en todo. Que sois espartanos, joder. No, general. No pases por en medio de la falange. Me queda un punto de ejército todavía. Aguanta contra el flanco, te mando mi caballería. Y yo no creo que aguante mucho tiempo a Luis, eh. Vamos, esos espartanos reales. Reventados romanos. Que sean nevocatis. Oye, oye. A ti son la hostia. Yo no sé si tengo eso. No, no tengo. Pues venga. A que estos están en... Modo loco. A tu que esté hasta más perdido. Noveno, caballería por detrás de mí. ¿Alguien puede hacer esto? Por ejemplo, eso es. ¡Sparta! ¡Marche rápidamente! ¡Aquí a sus posiciones! ¡Aquí a sus posiciones! ¡Aquí a sus posiciones! ¡Legionarios, aguantad! ¡Hacerlo por Roma! ¡Roma invista! Bueno, mi roma en vista Esparta Te os he dicho que aguantéis Vamos, esos últimos Evocati ahí van a caer Frente al poderío romano Digo, espartano Sí, mucho espartano Romano también Llegan a hacer por los romanos y vamos Están en la torre Ya he perdido Y después de 20 minutos Esparta consigue la victoria Por supuesto que sí Por supuesto que sí Quiero ver cuánto ha matado A mi caballería Yo tengo una caballería Que no ha matado a nada, pero ha sido la que ha ido Corriendo hacia el fondo No, vea yo Que me ha matado y el que me ha muerto Con qué asmo Uy, los talentinos esos Madre mía A ver, de los enemigos Que han hecho una caballería Low Madre mía, los Evocati esos No, la corte de la guila Madre mía Yo tengo aquí unos legionarios Que han matado a 308 Eso sí Mi caballería no ha hecho una mierda Madre mía También los romanos Con un bandero a 133 Un tarantino a 243 Mis arqueros no lo han hecho mal tampoco En fin, esperamos que os hayan gustado Nos vemos Chao, chao